La culpa fue tuya, esa fue mía, todavía no puedo comprender, pero si te diré que convencido estoy Que ya no queda nada, que ha muerto ese cariño, que todo pasó en olvido, por esta incomprensión Que ya no queda nada, que ha muerto ese cariño, que todo pasó en olvido, por esta incomprensión Y si el destino ha querido separarnos, y que ya nada nos pueda volver a unir Que sea feliz, son mis deseos, y yo me quedaré tan solo con los recuerdos De los bellos momentos que viviste junto a mí Y yo me quedaré tan solo con los recuerdos De los bellos momentos que viviste junto a mí Y si algún día quieres separarnos, y que ya nada nos pueda volver a unir Que sea feliz, que sea feliz, son mis deseos, y yo me quedaré tan solo con los recuerdos De los bellos momentos que viviste junto a mí Y yo me quedaré tan solo con los recuerdos De los bellos momentos que viviste junto a mí Y yo me quedaré tan solo con los recuerdos Y yo me quedaré tan solo con los recuerdos Y yo me quedaré tan solo con los recuerdos Y yo me quedaré tan solo con los recuerdos Y yo me quedaré tan solo con los recuerdos Y yo me quedaré tan solo con los recuerdos